Quiero que dan mis uñas en este momento, porque desde que llegué de Colombia me las he estado haciendo yo, porque aquí es clarísimo hacerse las uñas, en serio, 200 dólares puede costar hacerse las uñas, entonces yo dije no va a pasar, voy a comprar mi máquina y pedí esto por Amazon, viene con lima, los esmaltes especiales para que uno meta la mano en la lamparita, el cargador, es decir, es un kit súper completo, pero ya llevo mucho tiempo haciéndomelas con esto y siento que tienden a lastimarse un poco, entonces hoy voy a comprar unos esmaltes normalitos sin gel, sin lámpara nada, para hacérmelas porque mañana es mi cumpleaños y me las quiero pintar de rosada, así que eso vamos a hacer. De hecho esto viene con un aceite para cuando uno termina que queden súper hidratadas y cuando me las hago con la lámpara quedan de peluquería literal, un día esto les muestro cómo me las hago. Chaqueta porque el frío no se quiere ir, let's do it. Aprovechando que vamos a salir a comprar el esmalte y eso y otras cosas, les quería contar algo que me ha parecido una maravilla y es que aquí tengo ser con Sephora, es una tienda muy grande donde venden skin care, maquillaje, cosas del pelo, de todo, es como un Disney de cosas de belleza y resulta que cuando uno está inscrito en el mail de ellos, cuando uno va y compra algo y le dicen como el mail por favor, uno da el mail y el día de tu cumpleaños o el mes de tu cumpleaños te llega un correo diciendo como en este mes puedes pasar por un regalo y literal es un muy buen regalo, así que como nos encantan las cosas gratis, vamos a ir a reclamarlo. Yo amo New York pero algo que me impresiona es la cantidad de basura que hay, en la calle sí, obviamente esto no va a estar ahí sí semanas, pero cuando voy pasando veo muchos bultos gigantes de basura y a veces acumulan las ratas ahí, entonces siempre que paso por un bultico así, como que me corro porque siento que de pronto va a salir una rata y me ha pasado, no es como que me lo estoy inventando, entonces si vienen y ven como un bulto así, les advierto que les puede salir una rata corriendo. Subway live. Venimos a Soho porque es el lugar donde puedo encontrar todas las tiendas a las que necesito ir en el mismo lado, no tengo que coger metro para aquí y para allá, sino que ya llegamos acá, caminamos y ahí vamos encontrando todo y otra cosa que me parece muy importante compartir es que ya no es obligatorio en Nueva York usar el tapabocas, pero yo lo sigo usando en el metro y en lugares muy llenos porque me parece maravilloso y porque a veces la ciudad no tiene el olor más agradable que digamos en ciertas zonas, entonces amo el tapabocas sinceramente. Llegamos al Sephora por mi regalo de cumpleaños, vamos a ver qué me dan. Se ve que es por acá. No nos dejaron grabar en Sephora, yo les quería mostrar las opciones de regalo que habían como para que miraran en caso de que vayan a hacer lo mismo que yo y reclamen su regalo, pero no me dejaron. El caso es que escogí este. Habían tres cosas, maquillaje, pelo y skin care. Escogí skin care porque hace mucho quería probar esta crema y hace que la piel quede como súper luminosa y toda la cosa, entonces dije voy a probarla y lo del pelo la verdad no conocía mucho la marca, entonces no me quise arriesgar, pero de pronto la llevo a probar en algún momento. Así que happy birthday. Para estratégica, para darle comida a Oli, porque se nos hizo un poquito tarde y cuando Oli tiene hambre, todos tenemos que parar a darle comida. Así que mientras estamos aquí sentados, algo que pasó en el video anterior o pues en el primer video de este año que subí, fue que muchas de las preguntas en los comentarios eran acerca de cómo nos vinimos, qué están haciendo, quién fue el abogado, pero cómo hicieron, pero los papeles, muchas preguntas con respecto al tema legal y la verdad es que yo no soy la más experta en dar consejos de este tema, pues porque no tengo ni idea, nosotros todo lo hicimos por medio de un abogado, entonces el mejor consejo que les puedo dar es preguntarle a un abogado según su situación, según lo que quieran hacer, según su trabajo, según su profesión, cómo pueden migrar a otro país y esa persona que sabe les va a dar la mejor respuesta. Les dejo aquí igual el nombre, este man no para, les voy a dejar igual el nombre aquí de la firma de abogados que nosotros nos recomendaron y nos fue súper bien, se llama Lilac Filipa, si no estoy mal, bueno, ahí les dejo el nombre porque no sé cómo se pronuncia y ustedes miran su caso, hacen preguntas y digamos que eso es como la mayor pregunta que me hicieron en el video pasado, así que les quería compartir eso y otra pregunta es ¿Y a qué se fueron? ¿Qué están haciendo? ¿En qué están trabajando? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y la respuesta es muy sencilla y es básicamente estamos haciendo lo mismo que hacíamos en Colombia, solo que nos cambiamos de lado y ahora estamos en New York haciendo lo mismo que es trabajar en video, fotos con diferentes marcas, estamos con una agencia donde salen varios proyectos y básicamente es lo mismo, tenemos también nuestras propias ideas que queremos desarrollar aquí, se las iremos mostrando poco a poco, pero estamos aprovechando un montón en la ciudad para hacer todo ese tipo de contenido y tener como esas oportunidades con diferentes marcas acá, así que eso es lo que estamos haciendo y es nuestro sueño poder hacerlo aquí. Llegamos al lugar de los esmaltes y les quiero contar algo, si en algún momento están pensando ponerse uñas de stickers, según mi experiencia es una muy mala idea, les cuento la historia de lo que me pasó con esos stickers. Como pueden ver hay tantos colores que no sé qué hacer con mi vida en este momento y uno siempre recurre a mandarle las fotos a las amigas 50 veces para decidir el color que es. Deber cumplido, quería uno rosado exactamente como este y compré uno que es para poner encima, como para cubrir el esmalte, entonces miren esto como está antes, es decir no están tan graves pero yo nunca tengo las uñas sin pintar. Quiero que vean ese árbol tan lindo, como estábamos en invierno todos los árboles estaban pelados, pelados, pelados y ya están empezando como a salir flores, entonces ahorita después de este blanco viene un rosado hermoso que luego les muestro y como está tan lindo le dije a Monfe que me tomara una foto con esta cámara que siempre cargo en el bolso, me parece maravilloso porque las fotos quedan muy lindas, así que vamos a tomar una foto. Vamos, 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 llegamos y me llegaron regalos de cumpleaños adelantados y qué calor está haciendo. No sé qué es lo que tiene la ciudad, que como que uno sale y así uno no haga mucho, llega como si hubiera caminado no sé cuántos kilómetros, estoy agotada. Bueno, aprovechando que Oli ya se durmió y podemos tener un poco más de espacio en silencio, les iba a mirar rápidamente cómo me pintó las uñas. Finalmente este fue el que compré, este rosadito y este es el que va a ir encima. Quería un color así como vivo, me siento como como la señora del noticiero con este coso puesto, pero Juanfe dice que es el mejor micrófono que existe para grabar vlogs, así que yo le hago caso. Pero sí me siento rara grabando con esto porque todos los vídeos de mi canal de YouTube los grabo con el micrófono que va en la cámara arriba mirando hacia mí, pero como ahorita me muevo y estoy de aquí para allá, me toca usar este. Y me siento como la señora del noticiero, pero me voy a ir acostumbrando. El caso es que bueno, nada, ahorita les muestro cómo me quedan las uñas. Acá tengo todos los implementos para hacérmelas. Me ha costado un poquito el tema de hacerme las uñas sola porque, es decir, me las puedo pintar bien yo sola y no hay problema, pero el tema de arreglarlas, o sea que los cueritos y la forma y eso, como que siento que me quedan chuecas, pero nada que hacer. En este momento no tengo nadie que me las arregle y no he encontrado el lugar al que empezar a ir. Cuando lo encuentre les muestro. Y si quieren también un vídeo mostrándoles cómo uso este aparato, que es el que es con gel, con esmaltes de gel, también me cuentan. Mejor dicho, como apenas estoy empezando a hacer este tipo de vídeos que son como más habladitos, más personales, más del día a día, que aquí, que allá, cuéntenme en los comentarios qué les gustaría ver, si les gustan este tipo de vídeos, empezando por ahí porque no tengo ni idea. Yo le digo a Juanfe como es que no sé qué decir. O sea, como que en los otros vídeos siempre tenía un tema, en este también, pero me refiero a que era como más específico, si se puede decir. Ahora es como más del día a día. Pero bueno, no sé. Solo digan que quieren ver y sus deseos son órdenes y me voy a ir haciendo las uñas. Entonces, creo que estos son los implementos básicos para hacerse las uñas. No soy una experta, pero les voy a mostrar cómo quedan. Bueno, ya superé la parte de arreglar las uñas como tal. Y como no tengo a la señora manicurista con quién hablar, ¿no les pasa que cuando van a arreglarse las uñas le cuentan toda la vida a la señora o ella se las cuenta a ustedes? Me tocó escuchar música y estoy obsesionada con la última canción de Harry Styles. La he escuchado como cien veces hoy y no voy a parar. Voy a aplicar el esmalte. Hemos sabido terminar. Mi parte favorita definitivamente es ponerles el aceite porque siento que queda con ese toque de peluquería que necesitamos. Como que uno sale con las manos de peluquería. Esto hace eso. Uno le hace así y tiene un pincelito y sale el aceite y uno hace así. A ver si les puedo mostrar. En los bordes. Y ya. Eso es todo. Les voy a poner creo que en un poquito de agua fría, que eso es un muy buen truco para que se sequen rápido. Y le vamos a preguntar a Juanfe qué puntaje nos pone en nuestras uñas del día. Y se acabó el día de hoy. Listo. Ok. Quiero saber qué puntaje le pones. ¿De 10? ¿De 10? No, pero míralas bien. Esas bordes, todo. ¿De 10? ¿Puedo montar mi peluquería aquí? Sí. Dato curioso. Dato curioso con Juanfe. No puede faltar esto en nuestros videos. Es nuestra marca. Ok. El dato curioso del día es que, no sé si sabían, pero la ciudad es más caliente que las partes afuera de la ciudad. Es decir, la parte donde hay más... ¿De qué ciudad estás hablando? De New York, Manhattan. Ok. New York está compuesto por 5 barrios gigantes. Entonces está Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island. Ajá. Entonces, cuando se refieren a la ciudad, se refieren a Manhattan. Ok. La ciudad, o sea, Manhattan, es más caliente que los otros barrios por una sencilla razón. Porque el concreto de todos los edificios absorbe más el calor y hace que se retenga más el calor. Entonces, por esa razón, la ciudad siempre es más caliente. En verano. Si viene en verano, es más caliente por los edificios. Ok. Mucho más caliente. ¿Y entonces qué vamos a hacer en verano? ¿Para dónde nos vamos? No sé. Empelotarnos. Ok. Aquí termina este vlog. O pues este video. No sé si me alcanza a ver si quieres cogerla tú. Bye bye, baby. Le pusieron 10 a estas uñas, así que... Vamos a ver si de pronto monto mi peluquería. Nos vemos en otro video. Chao.